BIGUA BIGUA Este cormoran mide unos 63 centímetros. Su plumaje es oscuro con brillo. Su pico es gris y amarillo en la mandíbula. Sus ojos son color verde esmeralda. Entre sus dedos poseen membranas que le dan mayor velocidad en el agua. Habitan zonas acuáticas. Se lo puede encontrar en lagos, lagunas, arroyos, ríos, pantanos y también en costas marinas. Se alimentan sobre todo de peces. También anfibios y pequeños invertebrados. Suelen zambullirse bajo el agua para poder atrapar a sus presas. Una vez que salen del agua suelen abrir sus alas para secar su plumaje. Se lo ve posado sobre ramas u otros objetos sobresalientes sobre el agua. Nidifican en los árboles. Se distribuye por el continente americano desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego en Argentina. Es también conocido como biguá común. Cormorán biguá. Cormorán neotropical. Cormorán oliváceo. Corúa. Corúa de agua dulce. Corúa neotropical. Biguá común. Comentario. Corín, lleko, cotúa o cotúa olivácea. Coranco. Corpo. Coroán. 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 Gracias por ver el video.